Ahora estuvo muy rígido, hubo competencia y bueno, todas nos preparamos y el hecho de ya estar aquí compitiendo ya todas somos campeonas. Fue algo exigente ya que vengo de recién de mi bebé y en un lapso de tres meses obtuvimos el resultado. Les consejo que sobre todo la alimentación nunca bajen la guardia, si se puede no nos quedemos con la idea de que ya somos mamás y tenemos que tirarnos a la maca, no, siempre hay que luchar para estar siempre al 100. Muy reñida, me da mucho gusto que cada vez haya más competidores. El primer año que se realizó éramos muy poquitos, cuatro o cinco competidores, pero año con año entran más compañeros, se motivan más y eso provoca que haya mayor afluencia de los mismos. ¿Qué representa para los policías el hecho de ser un policía sano? Híjole, pues imagen y verdaderamente salud, principalmente para que en la labor policial se desarrolle de manera eficaz y eficiente la función policial. No se requiere un policía con deficiencias en su salud, enfermo, sino todo lo contrario, un policía que tenga todo el porte y la fuerza para estar en el día a día en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!